ambas durante todo este tiempo a un puesto huevo bien grande pero en el día de hoy nos encontramos con la novedad de que demuestro huevo diminuto solamente quedó gallina es esta negra que tenemos por acá está grande y está marrón a que tenemos acá es la madre de este pollo que tenemos acá y de otros que andan por ahí bueno aquí también están las guineas pero que aún no están de tiempo de postura tenemos tres guineas una blanca y dos gris dos gallinas de guinea y el caso es que hoy encontramos este huevo ayer yo retire los huevos que había y solamente deje tres y hoy vengo y encuentro cinco huevos bueno pues el caso es el siguiente de quién es este huevo miren el tamaño del huevo un huevo totalmente diminuto y vaya usted a saber o sea de quién usted cree que es el huevo vamos a compararlo con los otros que ustedes están viendo acá ustedes también yo lo que estoy pensando por qué alguna paloma vino y puso un huevo ahí en el nido de la gallina porque no puede ser posible que nosotros encontremos un huevo de ese tamaño cuando la gallina todo el tiempo puesto bueno ese fenómeno pues ocurre con con frecuencia yo no lo había visto el caso es que nada nos quería que ustedes vieran que suceso pues ha acontecido que si le pasa a ustedes pues no se extrañen de quién es el huevo puede ser de la guinea